Buenas noches, Murcia. Buenas noches y sed bienvenidos al apocalipsis de Mago de Oz. Esta noche se acaba el mundo, por lo menos para los que estemos aquí hoy. Esta noche se acaba el mundo. Pero antes de que se acabe, vamos a intentar una cosa. Vamos a intentar subir a los cielos nosotros antes de que se acabe. Subimos directamente a los cielos. Miramos a ver qué dioses hay por ahí y los que veamos, les cantamos nuestros temas a la puta cara a ver qué piensan de esto, ¿vale? Pero antes quiero saber, ¿cuántos magos hay aquí hoy? A ver. Son muchos. ¿Y brujas? ¿Cuántas brujas solamente? Espero que entre todas estas brujas, estoy aquí hoy, mi añorada sana. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!